¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo controla alfa! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, bravo! ¡Jogamos, Charlie! ¡Charlie es nuestro! ¡Aseguramos, bravo! ¡Tenemos, bravo! ¡Nos ataca un artillero de aeronave! ¡A cubierto! ¡Nos ataca un artillero de aeronave! ¡Nos ataca un artillero de aeronave! ¡El enemigo está capturando a Charlie! ¡El enemigo está capturando a Charlie! ¡Hasta un artillero de aeronave! ¡No! ¡Tenemos, bravo! ¡Hasta un artillero de aeronave! ¡Fuera! ¡Tenemos, bravo! ¡Tenemos, bravo! Un enemigo. 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 deer. Un enemigo. Un enemigo. ¿Qué? Buen trabajo. Tomen algo y descansen. Lo han ganado. Buen trabajo.